Yo me pido mal, pido mal, pobre gente ¡Ahhh! ¿Qué es esto? ¡Waifus! ¡Waifus por todas partes! Estamos cero contra Byleth ¿Quién nos ha emocionado? Sí, mucha teto ¿Quién se viene? Drash, sorpresa, pero mira Whatsapp por si acaso A ver, ¿qué tenemos aquí? Este matchup te aviso yo que es muy, muy, muy malo para Byleth Pero ya vemos, sí, 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 es muy, muy malo De los peores, diría yo, junto a la rata Pero hemos visto por Twitter últimamente que Santo ha dicho que está probando Samocero Que de hecho él la usaba de antes, pero no estaba cómodo con ella Pero ahora la ha vuelto a usar porque le gusta el playstyle y se está enamorando más del personaje Así que vamos a ver si saca partido con ella Y mientras tanto, Rakda ya sabemos que se condea Byleth y su main es Bayonetta Y Bayonetta lo hace mucho mejor contra Samocero Sí, y también Samu y muchas cosas Es el layout creo Sí, sí, pero... Ah, ahí está ¿Tanto te molesta eso? Joder, es un poco molesto, eh A mí no me molesta, Fikotsu Bueno, vale, pues tú eres un profesional del medio, yo no Del medio A ver... Viendo la partida... Viendo la partida... No, no, es que este matchup, como te he dicho, es malo ¿Eso es todo? ¿Eso es todo, Rakda? Yo pensaba que eras bueno Tena Y Bayonetta también lo hace bien contra... Contra Samu Zero Yo creo que queremos un cambio de personaje, ¿no? Sí, en Ratgas solamente cambia de personaje, incluso puedes sacar Wolf Wolf... Wolf... Interrega bastante sólido Y Wolf ya sabemos que... El personaje bastante... Bastante online y de todo Uuuh... UpSmash... UpSmash... Que conecta bastante bien La pilla por arriba, normalmente siempre te pilla por... F... Fthrow, wow, el lag, wow, 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 wow Stop, stop, stop Normalmente siempre buscas downthrow fair, pero te ha buscado Fthrow tech chasebacker Bastante bonito, no te voy a negar Que tiene... ¿Qué? 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 La típica de M. Kaleo, bastante bonita Oh, Ragnar, que rebono Jabframe 1, downsmash, que no tiene lag, no puedes punisear eso Nada, otro Jabframe 1, no puedes hacer nada, tienes que respetarlo Claro, es que... Binders es muy lenta, ¿no? Ningún personaje del juego puede punisar el nera, Jabframe, Samocero Si... No, pero es que... Ah, sí, sí, tiene... Uuuh, lo que te digo, que la acaba de matar a 80 por leerle un spot Pero, de una punta a otra ¿Qué crees, Hikocho, que lo ha leído o la ha tirado a random? Eh... La ha tirado a random Vale, perfecto Pues nada, la ha tirado de una palanca... La ha matado de una palanca a random Es lo que tiene Es lo que tiene de que un personaje como Byleth mate de una palanca a random Al mitad del stage a 80 No está nada mal A ver si de otra palanca a random Según de mi compañero Hikocho Lo puede matar a 30 ¿Tú? La tiras y... Si cual apela, si no me la apela ¿Es así? Sí, sí ¡Miré, miré, miré, miré! ¡Miré, miré! Casi bien, eh... Ya sabemos que Samu Zero Te entierra con el downbeat Mientras que tanto bailes No conecta pero no tiene salto O sea, no lo ha conectado Pero bueno Es que el backer Le ha dado cuando ha saltado justo Entonces ya no tenía salto de antes Y ese fair Era para rematarlo ya, aunque no le hacía falta Este también es best of five Sí, sí Madre mía, ojo que casi le remonta La partida entera De dos ataques le sacaba, eh Sí, mucha palanca random Mucha palanca random, a ver si con Bayonetta Que ya sabemos que a Rargas le gusta mucho Cogerse Bayonetta y trolear, pero luego Ana ¿Trolea? No sé, se pone a andar Se pone a tirar palancas, se pone a tomatear un par de veces Ah bueno, eso funciona Eso está bien, desconcentras al otro Dices, ¿qué está haciendo ese? Pero en verdad Está andando para tirarte una palanca Yo sacaría, si yo fuera él Sacaría su mejor personaje, o Wolf o Bayonetta Su mejor personaje obviamente es Bayonetta Pero es que Wolf, como tiene una matchup spread Mucho más amplia que Bayonetta Yo seguiría con Bayonetta ¿Por qué? ¿Eres suicida? Por decir el honor Por el honor A ver Es buen momento para demostrar que Mekaleon es el único personaje que puedes Darle partido a Bayonetta online A mí me parece un personaje muy bueno online Oye, el último tweet de Garrote Increíble Sí, sí, la verdad es que le he dado un like Y retweet frame uno Porque lo que está diciendo son absolutamente facts Link Toda la verdad Link Voy Lo pongo en el chat Aquí viene Aquí viene lo de Link ahora Ah, vale Un beso para ti Un link Vale Pse2 Mira, I love I love Pse2 Pse2, vale Este mapa me gusta mucho más Me gusta mucho más porque es como Nadie tiene ventaja En Battlefield tenía mucho más ventaja Samu0 porque escalerita No es Smash 4 pero te puede atacar de todas formas Y Pse2 es bueno para ambos Porque que yo sepa Charlie, si me puedes corregir Samu0 no tenía malos mapas como tal No No Lo peor que puede tener es Kalos y tal Pero tampoco no es ni malo Sí Si no Como se nota que Samu0 es un top tier Es un todoterreno Estamos viendo bastante Uno se está pegando El otro también se pega Todo bastante normal ahora A ver si tiene una palanca random De las de Hikotsu Ahí yo lo he visto Sí Erdos de Siski Que se va para el borde Failnat Que con B a Nerf siempre Puedo matar Sí El dash attack Sweet spot mata mucho De hecho Hay kill confirm Dener a dash attack A porcentaje Oh que buena Downer para salir Y se acuante Yo creo que hay parte de Ravion Que no entiendo Porque es bastante lento A ver como se busca La kill cada uno Byleth No Byleth no Puede matar con cualquier cosa Ahora mismo Con 0 Backer Tipper mata El problema es que Samu0 mata solo con Api Backer Sweet spot Y poca cosa más Así que Ahora mismo la partida Está bastante de cara Para Side B con el Fsmash Con el down smash Eso no mata Si hace buena De ahí Ahí está Sí El side B también mata El Fsmash De Samu0 que no se usa Y toma Toma Y te tauntea Porque claro Si tú le taunteas dos veces Ravion te va a tauntear también Mucho Shmoving Mucho Shmoving por parte de Santo Pero no estoy viendo nada Toma Abbi Abbi Side B La típica de Baile Día 1 Shmoving Esta lo va a decir Heiko Sí Esos Bailes salió La noche Los 5 minutos en los que salió Ya se la veó todo ese combo Porque tú eres un enfermo Y el 0 tuveza Vike Eso Y el 0 tuveza Vike En los 5 minutos cuando se lo baile Pero tú veas a Vike Eso es verdad Todos los DLC tienen por ahora uno Uuuu What? Le ha dado Claro que me ha dado Pero era un regrab No me había fijado Sí, era un regrab Ah, vale Entonces normal No entiendo por qué no ha seguido Porque no se lo esperaba Creo, eh No se lo esperaba Es que se ha echado para atrás Porque quería cargar pistola El up0 de Samu0 Mata estos porcentajes Creo que no Pues mira Juto me lo acaba de explicar Y no Bueno, Bailes Sí, no es suicidar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Santo 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 Ha tirado un upper fastfall Diciendo Yo no quiero jugar esta partida Me voy Me voy Vamos a jugar Toma Lo mata a 190 Bastante alto de porcentaje Para ser Bailes Bailes no es tan pesada Es más midweight Así que No, Bailes Nada pesada Porque no habla en este juego Tenemos el club de la covencia Tengo que volver a jugar al Fire Emblem Fijaos Solo me lo ha pasado con dos casas Tengo que pasármelo con las otras No juegues el DLC No hace falta No, no Que DLC Yo no me compro nada De estar tú Que le doy más dinero a Nintendo Toma Nera das attack La típica SOA Entrará a todos los porcentajes El Dair es muy bueno El Dair de Bailes Según los Bailes mains Es un mejor movimiento Ojo No, no tiene que ir No, no Si, si, si ¿Qué tiene? El Back El Eftro es lo que más mata Pero bueno Si, tenéis razón 170 o 180 De pena Absima es bastante Sospechosa y random A ver Era Ha intentado leerle Como diría mi amigo Gikotsu Lo ha intentado leer Otro Lo ha intentado leer otra vez No, no, no Esa skill con Free No tenía upper De hecho No sé por qué no lo ha hecho A esos porcentajes Entra tú El Dair de el tupper No lo sabrá No, no está listo como tú No, no está listo como yo Eso sí mata ¿No mata? Claro que mata Es de los uppers más fuertes del juego Madre mía El problema es que Es muy lave Eso sí Pero Mucho Mucho upper Mucho upper Mucho upper Además Samocero que es ligera Como ya hemos dicho antes Y Pues nada 1-1 Aparte de que Santos se ha suicidado Como Me ha hecho gracia Porque te ha tirado Upper Ha hecho fastfall Se ha suicidado Porque se pensó Que iba a landear Encima del stage Y nada Adiós al stock A 20 y poco por ciento Si alguien me puede Conocer Es ¿Va a cambiar Santos? ¿A Utena? No creo No creo que cambie Porque ha sido un fallo suyo No un fallo del personaje O del matchup Ya bueno Igualmente Aún sin eso No, no No creo que cambie Porque Él se ha visto Bien en la primera partida Y en la segunda Perdió por un fallo suyo Porque si no hubiera Perdió esa stock A 20% Yo creo que Podría haberla remontado Sí, pero te recuerdo Que en la primera partida Casi se la levanta Bueno, bueno Es para seguir Zero Sweet Sí, es lo que te digo Yo creo que Después de esta Si le hace un 2 stock O un stock Con mucha ventaja Sí que cambiará Pero ahora mismo Cada uno va a mantener Su second Por así decirlo Porque cada uno Tiene su No saca ni su main No sé Repito Dicen Yo no necesito sacar Tu main para ganarte Tu main para ganarte Mambién Entonces pues Volvemos a PS2 ¿Quieren Nerf Flipkick? No No lo busca Ha hecho Ha hecho Di buena Porque claro Tú haces El neutral Di a Nerf Flipkick Y matas a 40 Y si haces Di para adentro Pues no adentro El UAE De Baelde También combía Bajo estos Porcentajes Si haces Fastfall Puede combiarte A otro O a una B Pero es muy específico El porcentaje Así que Sirve más para leer Salto Y para matar No para combiar De hecho Pero es muy bueno El upper Porque además Hay gente que dice Que es muy buena Hay gente que dice Que es muy mala Hay gente que dice Que es mal Gente Si es que dice Que es high tier A mí me parece Si a mí me parece Muy buen personaje Hay tipo High tier No me parece Una locura La gente La gente lo pone Mid low tier Hay bastante Hay gente que dice Mid low tier Yo creo que no Porque fuma Y hablando de Samus Zero La gente la pone Top 1 A mí A mí Samus Zero Si Top 1 puede ser Perfectamente Aunque top 3 No Está muy Está muy Y era partido Y era partido El top 1 En este juego Hay muchos personajes Que lo puedes comprar ¿Sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Demasiado 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 Están leyendo Están leyendo Tanto Que no saben Ni qué leer Se les ha caído El libro De tanto leer Estoy viendo A Santo Entrar siempre Con aéreo Yo creo Están pegando Están Cordeando Por ahí Están jugando Como un pilla pilla Me recuerda A la partida De agarrote Contra pov Ahora mismo Contra pov Que pov Está baseando A Santo Está baseando A KC Bueno va Efecto Eso sí que Ha sido una idea Es por total Efecto Eso te lo puedo comprar Lo puedo comprar Porque si no Oh Oh ¿Qué hace? Epa Me ha encantado Ese salto Y yo No Me voy para otro ¿Qué hace? ¿Pero qué hace este sub? Vale Es que ha saltado Porque quería hacer Un background fair Luego se ha vuelto Al suelo Y ha dicho Noop Bueno va Esto funciona Si de Dove forma Es como un witch time Entonces me da tiempo De sobra Se tira sin miedo Alguno Con downer Esperando una opción Defensiva Rarga Pero nada Nera das attack ¿Cuántas veces Habremos visto Este combo Ya en el set F smash Uy Yo hubiera buscado Un F smash En la aesthetic Situation Hubiera sacado algo más Pero no lo hubiese dado La puta es la que mata ¿No? En el F smash Sí, sí Pero da igual La pones La metes En borde ¿Cuál es? Tipper 80 91% Bastante bien Ese grab Le condiciona Ahora tiene que saltar más Ya sabemos que Samusero le gusta mucho Tirar grab en neutral Por el tema De que tiene que condicionar A salto Hostia Pero ese don es más Creo que Bueno, no conecto Quería condiarlo Con el Zer Pero no conecto No, obviamente Ha sido un Le ha tirado Un What the fuck No, no, no No, no Eso es cerrando Vaya leída Por parte de Santo GT Por nada Vaya leída Vaya leída Vaya leída Yo que tú Escudaría la flecha Bueno, no Porque luego el Dawn Smaster Rompe el escudo Que rompe el escudo La flecha Cargada al máximo Suerte dando eso Contra el Samusero Suerte A ver Se lo puede leer Están bailando De un lado para otro Bastante Even la cosa Está muy even De porcentaje Está completamente even La cosa Pero Si, si Lo que te digo Que ahora mismo Mucho even Pero bailes Mata más Así que Baileth Tiene que meter Un aéreo Bueno Ese downer Se esperaba un rol Hacia adentro Pero nada Samusero Lo que necesita Meter es un Down Smash Y ya O un neutral B Sí, pero El nerd Ha clankeado Con el neutral B Ya Los multihits Son tan buenos En este juego La mayoría Las attack Yo creo que El sube Barragda Uuu La ha leído Pero A Samusero Le da igual Samusero Te va con El downbe Con esa invencibilidad Está un B De cero sweet Está Está Cocaína pura Los mejores movimientos Del juego Sin duda Algunos Junto a la monado De Shulk Y hace parria El primer golpe Pero es un multihit Santo Es un multihit Por favor Yo creo que Se hubiese hecho Bueno Es que creo que Ha soltado el escudo Y ha saltado ¿No? Puede ser O sea No No creo Bueno O ha saltado Es que no me he fijado O es que Samusero Es tan alta Que le da ya De por sí Eso puede ser Pero es que Claro Si le das el parria El primer golpe Ya si estás En el suelo No te dan los otros Porque Ah saltó del escudo Confirmo Es que puede ser Porque Ha hecho parry Pero es que Ya de por sí Si eres alto Te da Así que da igual Si saltas o no Creo Traigo información En top post Losers Han jugado El primer set Para ir adelantando En Maskell 3 Garrote 0 Vamos En Maskell Siempre dan a Garrote Donde Garrote Ha sacado Toonlink En el game 3 Claro Para intentar Toonlink No le gustará No le gustará El matchup De Johnlink Contra Greninja Entendible Entendible La verdad O que no ten Contra Nimby ¿Quién es Nimby? Nimby es una palutena De Europa Que está sacando Muchos resultados Es una palutena De United Kingdom De Greiner Si es muy buena Nimby Y a mi Varias veces ¿De a Siski? ¿Qué va a ganar a Siski? Si es que es Inganable A Siski Le gano un game De 60-82% Y literalmente 20 segundos 93% 90% Le he leído Le he leído Sí, sí, sí Eso ha sido muy bonito Clipéate Eso ha sido muy bonita Esa stock Ha sido muy preciosa Por Valle de Conce Muy bonita Pues parece que Pues nada Eso le ha dado Le ha dado La partida O muy de cara Gracias a Garrote Por esa raid Muchas gracias a Garrote Por esa raid Buena run Felicidades por el topocho Nos ataca a Garrote Nos ataca a Garrote Con Si ¿Qué opina Garrote De Steve Y qué opinas Del matchup De Johnny Contra De Ninja Ya que estás Y mientras tanto Volvemos Que nada Que estoy viendo Arrarga Dominando Pero Sí, sí, sí Lo está reventando Pero dominando Pero una locura No le está dejando Ni respirar 55% 3 stock Contra 100% 2 stock Te tiras Y te mueres Pero santo ¿Qué te pasa? Que te va a hacer 3 stock Que te va a expulsar Que te va a expulsar En Twitter Que te va a decir malo Que cómo puedes Una cosa Una cosa Tengo una pregunta Que yo no los conozco Pero ¿Se llevan mal Estos dos? No, no se llevan mal ¡Ah, mierda! ¿Qué se van a llamar mal? Si Ratga Es el chico más mime De Twitter Y santo es Hubiera podido ser guay Que se llevan mal Ahí Estaba quedando Pues a lo mejor Estaría guay Yo no me sé El lore de SBS Pero completo ¿Pero qué SBS? ¿El lore de esto? Lore de SBS Son gente de SBS Sí, SBS Puta SBS Puta SBS Pero vamos Volvemos Pero ya Vemos que está muy Muy de cara La partida De Ratga Aunque claro Te puede hacer Un nerf flip kick Y la partida Se va a vivir ¿Cómo ahora? ¡No! ¡No! ¡No le voy a poner spike! ¡No! De hecho Lo hubiera hecho Lo hubiera matado ¿En qué se pasa? Espérate 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 En la punta En la punta De la pierna Está el spike En la base Está pues Esa hitbox Que te manda hacia arriba Espérate Espérate Que santo No se rinde aún No, no se rinde Ya sabemos Que Samu Zero Es un personaje Que ya te digo Que gana el matchup Sobre el papel Pero es que Tira otro side A ver si puede Pero claro Ratga Le está leyendo todo Eso mata Buena di Bueno no La di hay mala La di hay mala Es que iba a decir Buena di hay Pero ha ido directo Hacia arriba Así que Lo que era Lo que faltaba Es el porcentaje Que no mataba todavía Frame uno Contra una PSMash Frame no lo sé 80 Y Tan big Que el nerd De Bailet Le está ganando A todos Das attack Y hubiera matado De hecho La leyó otra vez Y la ha vuelto Le está leyendo Le está leyendo Le ha contado 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 Igual todo Y le vuelve Mira, mira En este punto Creo que gane el Samu ¿Estamos? Porque es muy bien Yo solo le veo Yo solo le estoy Le viendo Las leídas De Razga Está leyendo Todo el staff Le ha leído Ha hecho un rita Taunte Toma otra La ha taunteado Le quería Le ha taunteado La puta cara Le quería hacer La de si es que Quiere tauntear Y matarle Cuando No, no Le quería hacer La de MVL Que te saca La lechita Y luego te mata Espera, espera No, no Me puedes decir Y te tauntea Antes de ¿Cuántos taunts Te habría hecho En esta partida? Le ha devuelto Todos los taunts Que le ha metido El santo En la primera Pues ahí está El que se ha colado En Topocho Por losers Eh, Razga De hecho Solo queda una persona Por meterse en losers En Topocho Que es audiovisual O NIMBY Y nos vamos ya Enhorabuena Razga Por esta victoria Y nos vamos ya Al Topocho Winners Ojo La tirada de cable Capaz